Cerca de las 6 horas con 45 minutos estamos acá a 3 kilómetros de Catamayo, precisamente despidiendo a nuestra sagrada imagen de la Virgen del Cisne, pues miles de peregrinos, miles de personas que acompañan, que caminan con ella, pues esa es la fe, la devoción por favores recibidos, favores por recibir en definitiva, la fe católica camina una vez más y en este momento estamos despidiendo desde Catamayo, a nuestra sagrada imagen de la Virgen del Cisne, pues es un honor, es un grato honor para nosotros acompañarle en esta despedida de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, pues para todos ustedes estimados catamayenses, estimadas personas pues que nos siguen a través del mundo, a través de las diferentes redes sociales, estamos para ustedes pues reportando en esta mañana súper especial, Pepe Simancas junto a Leonardo Piedra en la despedida de la Virgen del Cisne, pues en este 20 de agosto, Loja la reciba en horas de la tarde, muy buenos días pues y gracias por su sintonía. ¡Gracias!